The Sousa, Sousa, Sousa Show! The Sousa Show! ¡Ey! ¡Dim! ¡Saludo, bueno, bueno! ¡Dim! ¡Fu, fu, fu! ¡Buena! ¡Como, como! ¡Piso 21! ¡Ey, Jack! ¡Pues mío! ¡Venga, que tenemos mucho! ¡No, no, no! ¡Pero las tengo contadas! ¡Venga, usted qué está viendo! ¡Pablito, ponga eso ahí! ¡Ey, ya! ¡Ya le dije! ¡Profe, qué está! ¿Qué pasó? ¡Ey, Suso! ¡No, no, no! ¡Muéltico, máltico! ¡Ey, pero esperate, esperate! ¡Ey, está ahí, papito! ¡Estamos relajados! Ya, a vos no te dijo producción. ¿Qué pasó? ¡Ey, ey, ey! ¡No le habían dicho nada! ¿Qué pasó? ¿Por qué están ustedes aquí? Te están muy informando que el rating está suave. ¡No! Que estás como pasado de moda. ¡Nos mandaron a hacer casting! Y nos mandaron a hacer casting, que querían cuatro almas bellas puras. Yo quiero saber si la gente está de acuerdo con este cambio. Y si están de acuerdo con este cambio, que den una bulla ya. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! La gente no vale. Este programa lo manejo yo. A ver, a ver. Póngase amangualados, amangualados. No, no, venga muchachos, venga. No, no, lo voy a entrevistar, lo voy a entrevistar, pero no ya. ¡Nison, Nison! Bueno, ok. Venga, 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 atiéndame a esta gente. Bandaditas. Lo que necesiten, muchachos. La ceosita rico. Y lo del casting. No, no, no. Después, porque tengo que entrevistar. Hagamos una cosa. Yo voy a entrevistar a Juan Diez Goff y tal. Y después la entrevisto a ustedes. Bueno, los segundones de la relación. No, no, no. Para cerrar con brocheo. Ah, bueno, eso me gusta. Sí, sí, no me pongan mal. Además, qué culi cagado tan hermoso. No, muchachos, vayan, vayan. Vayan. Tranquilos, tranquilos. Tres. ¡Piso 21! Tran. A ver, ¿cómo están, amiguitos? ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¿Es este un saludo de amistad? ¡Bien! Haremos lo posible por hacernos más amigos. ¿Cómo están en Desuso Show? ¿Cómo están? ¡Muy bien! Eso es muy bueno, que saquemos ese niño. Este mes es el mes de los niños. Vamos a volver a ser niños. Y el man en la casa, ser niño es lo mejor. Pero usted ya tiene 55 años. Ya es hora que madure. Sí. Amá. Como dicen los venezolanos. Es mejor ser infantil. Nada bueno se saca con ser maduro. El que lo entendió, lo entendió. Yo pregunto, ¿uno pa' qué madura? O sea, si los adultos han convertido en la adultez algo tan duro, ¿por qué no dejamos que nos gobiernen los niños? ¿Vos te imaginas que el presidente fuera un niño? Mami, todos me dicen Chucky. Juan más hermoso, no llores. Vea su novel para que juegue. ¿Quién es Chucky? ¿Quiere mermelada con galleta, mi amor? ¿Quiere mermelada? Me calenté. Hay que aprender de los niños. Los niños divertidos, creativos, juguestones. En cambio, la vida de los adultos es muy aburridora. Uno crece y se tiene que empezar a pagar servicios. Arriendo, cosmida. Por eso el protagonista del tambor de hojalata se quedó siendo niño, ¿cierto? Uno de chisquito goza barato. Diga piscina, tan grande y se orina. ¿Sí o qué? Ay, diga vaso, su mamá está en embarazo. A mi nada de mi papá me dijo, diga pan de bono. Y yo, pan de bono, desde hoy te abandono. Y se fue sin mirar atrás. Qué triste. Los juegos, los juegos de los niños de antes eran muy divertidos. La lleva. Jamie. ¿Cierto? Que era Jamie que era bolos de Strato 1. Las escondidas que una vez metía ajo en la cama. Y una chifonier, pues, para los de Strato 1. Y uno creía que no lo iban a encontrar. Y cuando usted crece, pasa lo mismo. Suso, llegó mi marido, escóndase. ¿Y para dónde pega uno? Para debajo de la cama. ¿Vos te imaginás que llega el marido de ella? Un, dos, tres por suso debajo de la cama. En pelota, velo, velo. Espérale. Y sale otro del closet. Un, dos, tres por mí y por la barra. Y salen tres tipos de esa casa corriendo en pelotas. Eso solo lo entienden las generaciones pasadas. Los chisquitos de hoy viven pegados del compostador. Los amigos imaginarios son Dora la Exploradora, Bo Esponja, Ben Diez. Yo en estos días le regalé a Suso Junior un paquetico de chicharrones en cuadritos. Y le llevé a mi hijo un rompecabezas de papi. Ay, qué triste. Los niños son muy curiosos, capaces de todo. ¿Cierto? De abrir un grillo para sacarle el pito. De desbaratar un balín. De destapar un radio para sacar los muñeticos que hablan. ¿Cierto? Y por eso son creativos los chisquitos. Cuando les van a pegar una peda a los chiquitos, tienen estrategias. Está la famosa correr alrededor de la mesa. Que la mamá se aquí... ¡Ah! ¡No corra que es peor! ¡No me corra! Y está la estrategia de esconderse debajo de la cama. ¿Cierto? Esa funciona, pero es más tensionante que estar con Uribe y Santos en un ascensor. Porque lo que dice la mamá cuando lo ve uno metido es... Esperiera que salga de ahí. ¡Le va peor! Y una vez quiere quedar ahí hasta que cumpla 18... En mi casa, mi hermanista usaba el ato... Una cosa que... La técnica del rehén. ¿Cómo es la técnica del rehén? Cuando a ella le iban a pegar, ella me agarraba a mí y decía... ¡Tengo un rehén! ¡Si me pega a mamá, le pega a él! ¡Le pega a él! Me gané como 100 pelas sin nada que ver en el asunto. Lo que pasa es que mi mamá no negocia con terroristas. Todos los niños que crecen bomberos, policías, médicos, futbolistas... Sueñan con ser buenas personas. Porque muy raro un niño diciendo... ¿Usted qué quiere ser? Congresista, senador. Esas malas mañas se aprenden cuando crecen. Porque como decía Rousseau... El niño nace bueno y la sociedad lo corrompe. La pelada en la casa. Papi, ¿quién era Rousseau? Refuerzo ruso del Cúcuta del 78, mija. Y a la pared del primo montañero. ¡Berriondo! A mí me enberraga cuando los niños son radioactivos. No será imperativos. Eso, eso, imperativos. Que imperan, que imperan. Los niños son sinceros. Felipe, ¿quieres ir al cine con la tía? ¡No! Mi tía es muy regañona y no quiero. Despachao. Pero usted crece y se vuelve hipóscrita. Felipe, ¿quieres ir al cine conmigo? No, tía, es que... Tengo que madrugar, tengo que madrugar. Pero si tú no trabajas, Felipe. Estoy como enfermo, tía. Venga, venga, yo lo cuido. La verdad, en mi casa están llegando extraterrestres, no puedo hablar mucho del tema. No, nos vemos en tres meses, tía. Hipócritas. Uno es torcido, uno crece y le vuelve torcido. Por eso, el decreto de hoy es... Volvamos a ser niños. Volvamos a ser niños. Juguemos más. Sonriasmos. Aprendamos de los chisquitos que tanto nos enseñan. Por ejemplo, se hizo una encuesta. Y el programa que más le gusta a los niños se llama Desusos. Oiga, ya está ahí, te me dejó. Esto vuelto nada. Vida verrasca. No. Necesito recibir a Juan Diego. Ahí están pintados estos de Piso 21. Ay, María. Bueno, a ver. Organicémonos. Vamos a empezar con un invistado. Un presentador. Tipo elegante, sofisticado. Que es el tipo que mantiene en el ojo. Periodista, inquieto, toda la cosa. Recibamos con histeria. ¿Van a hacer histeria o no? ¡Sí! ¡A Juan Diego Elvira! ¡Oh, pues! ¡Qué más, hombre! Hombre, Suso. Caballero, siga por acá. Gracias. Bueno, un gusto. Hombre, un gusto. Mi querido Suso, qué gusto. Tenerlo por acá. Juan Di, eh, recuerda que acá el periodista soy yo. Mentira, mentira. Y nosotros, esa no se la sabe. Ah, no, ¿cómo es igual? ¡Hombre! Susur. Ay, no jodas, me van a echar. ¿Vos sos Juan Diezgo? Pues sí, Juan Diezgo, no más. Sí, sí, Juan Diezgo. No hay lío. Y el apellido, Alvira. Eso. ¡Dinundis! Ese apellido es del sur del Tolima. Claro, la parte de todo, la parte del sur. Sí, sí, sí. Pues no te han molestado mucho, por ejemplo, que Juan Diego y Elvira. No, no, no. Sí, 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 sí. Elvira. No, no, no. Pare bolas lo que me ha pasado. Una vez, cuando uno llega siempre a un conjunto residencial, a visitar a un amigo o alguna cosa, voy con mi esposa y entonces le pregunta a uno el vigilante. El fundero. ¿De parte de quién? Entonces uno le dice, de Juan Diego a Elvira. Dice, dice el celador. Sí, señor. De parte de Juan Diego y doña Elvira. Claro, que uno me confunde. Yo, vinieron tres, vinieron tres y solo aparecen dos ahí. Juan Diego, Elvira y las cosas. Eso pasa mucho. Yo siempre digo a los porteros, ¿de parte de quién? Y yo, Álvaro Uribe. A ver qué dice, eh. El portero, sí que aquí está Álvaro Uribe, sí. Y entro yo, viejitos, ¿cómo están? El tema hoy son los niños. Ajá. Los niños. Numeral, cuando era niño. Para todos, ¿cuál es tu recuerdo más vivo? O sea, que es un recuerdo de la niñez. Yo nací en Ibagué y me fui a vivir, a criarme con mi abuela materna. Claro, la abuela materna que se llama... Sí, esa que tú sabes. Y en ese pueblo, usted no se imagina la cantidad de diabluras que uno... O sea, creciste en pueblo. Sí, en un pueblo, en un pueblo. Y me acuerdo mucho es que a mí me encantaba torear los perros. Así... ¡Ole! ¡Ole! ¡Ya los perros! Sí. Y el perro... No soy un toro, no soy un toro. Este señor no entiende que yo no soy un toro. Pero bueno, a ver, a ver. ¡Guau, guau! A ver. No, no. No me pongan a torear perros ni a torear animales. No es bueno torear ni las mujeres tampoco. No torea a nadie en términos generales. Aquí tenemos una cosa que dice la comunicación en un matrimonio es fundamental. Uno tiene que comunicar con su pareja. Ah. ¿Vos sos comunicador social y estás casado también con una comunicadora social o no? Sí, sí, sí. Periodista. O sea, los dos... Pero ella está del otro lado. Ah, ¿cómo así? ¿Está en Europa o qué? No, no, no. Yo estoy del lado periodístico, ¿no? Ella trabaja en el periodismo pero en una entidad pública. ¿Influye en la comunicación o en las peleas también se comunican? Porque vos estudiaste derecho y ella también. Entonces, imagínate, comunicadores y abogados los dos. Una pelea con demanda, pero yo la demanda, pero yo me comunico, pero... Ella era la jefe de prensa del INPEC. No. ¿Usted sabe lo que es eso? Claro, que INPEC. Saluda a todos. Y siempre que peleábamos me amenazaba con una UT. ¿Qué es eso? Unidad de tratamiento especial. No. Es el equivalente al depósito que tiene uno en la casa. Al decirle, te voy a llevar para una UT. Para una UT. Y usted le dice, ¿Usted que me hace eso? Y yo que... ¿Usted que me hace eso? Yo que la he hecho, mija. Aquí en otra entrevista dijiste, Ana María me aterrizó. Eras piloto. ¿Cómo era la cosa? ¿Y ella era controlada? ¿Cómo fue esa cuenta de que te aterrizó? Eras muy díscolo. Pues soltero. Sí, no, no. Eras desjuiciado, hombre. Eras desjuiciado. Y ella te bajó los sumos. Sí, sí, me aterrizó. Claro, con eso del UT. Y no, cualquiera. Te bajas los sumos a cualquiera. Pero no fue fácil. No. Te resististe, te resististe. Bueno, tico, puedes sumar el tico. Pero ¿sabes que me gustó una cosa que yo vi en la información? ¿Qué me pasa en la hoja de vida este señor? Y la técnica que vos hiciste, que la llevabas a películas de terror. Resulta que en esa época estaba de moda una película que se llamaba El Aro. Ah, la vieja sale por la televisión así. Sí, sí, sí. Y entonces yo sabía, pues como para romper el hielo dije, tengo que invitarla a una película de terror. Y le dije, mira esta película, no sé qué, no nos habíamos dado un beso. Yo soy muy anticuado en esas cosas. Yo hasta me declaro, hermano. ¡Qué ternura! Y entonces, cuando empezó a asustarse la vaina de la película, ¡tín! Tranquila. Tranquila, calma. Estratégico. Y terminamos así, ¿no? Pero esa es buena técnica. Sí, sí, sí. Ya sabes, películas de terror para que la mujer, eso, rico. Ya. Tranquila, un beso te calmará, un beso te calmará. Debo una sesión que llama mis favoritos. Mis favoritos. Esta es, te pregunto una cosa, Ana María es tu esposa. Sí, sí, sí. ¿Ella es celosa? Como todas las mujeres, claro. ¿Son celosas? ¡No! ¡Ay, o sea que sí! ¡Claro, claro! ¡Ay, venga! ¡Les duele, les duele! Yo soy celosa. ¿Cierto? ¿Ella qué dice? Eh... Porque estás... En una entrevista dice que estás feliz con Catalina. ¿Cierto? Pues Catalina es una india. Es la compañera. No, es una india que tienes acá. Ah, ya. Que es el... Es el premio india-Catalina. ¡Ay, véanla aquí! Míralo. Este es... Esta es la... Esta es la tuya. Sí. Los apartamenteros que nosotros tenemos. Son muy efectivos, señores. Esta es la que te ganaste. ¿Por qué? Cuando presentaba en el Canal City TV. ¡Qué emoción! No, pues emocionado, porque además es un canal local. Estaba compitiendo con presentadores de canales nacionales. Y me llamaron y yo no me la creía, pues cuando me dijeron, usted es el ganador, no sé qué. Impresionante. Eso es muy emocionante. Un aplauso para él, hombre. ¡Qué bonito! Señores, eso es un muy bueno tanto reconocimiento. Yo he visto que todos los invitados aquí les han dado reconocimiento. Entonces, Martín, ya mí no me han dado nada. ¡Llénense con esa cruz de Boyacá! Mientras yo pase este trago tan amargo. ¡Ojo! Vamos a un corte y recuerden que hoy viene Piso 21. ¡Desusos! 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 Señores. Estamos en desusos. ¡No! ¡Aquí señor con Juan Diego. Es uno solo, Alvira, Juan Diego, Alvira. ¡Y ya viene Piso 21! ¡No! Ojo, tenés una sesión, Juan Di, que se llama El periodista soy yo y otra que se llama, es verdad, El ojo de Juan Diego. Sí, ya sé para dónde va usted, pero... Pues yo no sé para más. Ay, vea tan berraco usted que lee el futuro. ¿Sabe para dónde voy yo? Sí, sí. Yo, El periodista soy yo, yo lo entiendo, pero la de El ojo de Juan Diego a promocionar un consultorio de optometría o qué. Ustedes están pensando en otra cosa. Ay, de vermos. ¿Cómo es la del Ojo de Juan Diego? Bueno, pues es que es una sección donde le ponemos el ojo, como se dice coloquialmente, a temas de importancia para la gente, para la ciudad. Para que la gente pare. Sí, sí, para que la gente vea por lo menos una mirada diferente de los hechos que más nos tocan, más nos afectan. Me pongo en los zapatos de la gente, hablo... Pongo el ojo, pongo el ojo, hablo con los responsables, con las autoridades, con... ¿No? Oigas eso, le pongo el ojo. Son ciertos horarios, no es bueno, me Juan Diego. No sé qué hacer, no sé qué decir. Oiga, pero... Por eso yo tengo aquí una sección, pues voy a hacer una... A ver si usted me acepta esta denuncia. Voy a grabar para señores, para el periodista soy yo. Pérez, a ver. La gente como la gente graba, ¿cierto? La gente llega y se graba así. Sí, 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 sí. Gráeme usted, gráeme usted. A ver. Eso va a estar. Denle aquí, para el periodista soy yo. Pérez, pérez. Dígame. Tres, dos... Hola, escribo aquí desde Chupame Este Penco. Para el periodista soy yo, para denunciar los que hay yogures y yoguras. Porque esta vaina siempre se zafa en la cosita. Y desde que tengo uso y razón, cada que uno tos más yogur... Que auto. Pues quiero denunciar a toda esa gente. Ayudamos a solucionar este problema tan horrible. Solo estresa a uno y queda a uno como un idiota toda la tarde con ese coso ahí. Caracol, pronúnciese. Informo. Para decirle Caracol, Susel Paspi, el periodista, soy yo. Oiga, pero usted viera lo que hemos logrado con esa sección. Usted toma el pelo y todo, pero ha sido... Oiga. Como usted grabó una foto, hermano, usted me grabó. No, no, no. Vamos a subir a la red, esta foto que grabó. El periodista soy yo, pero se ve que el camarógrafo no es usted. No, espere, yo voy a tomar una foto, pues. Así sea. Así sea, para con el yogurcito, vea. Ahí está, la espontánea, vea. Ahí ya se fue para las redes. Muchas gracias a usted. Qué colaboración, ¿no? Ay, María, para el periodista soy yo. Bueno, y no, pero esas denuncias son buenas. Y acá tenemos una cosa que es... Hay pelísculas duro de matar, ¿cierto? Hay, por ejemplo, otra que van a hacer con Uribe, que es duro de callar. Otra... Donald Trump, duro de peinar. Vos tenés la decisión duro de despertar. Es verdad, es true o es false. Que pones 10 alarmas para despertar. 10 alarmas. Pobre mi esposa, sí, sí, de verdad. ¿Cómo así? Es que lo que pasa es que yo tengo un grave problema con el tema de dormirme temprano. Yo termino acostándome a las 11, 12 de la noche. Entonces me toca poner 10 veces una alarma en el celular. Empieza a sonar desde las 3 de la mañana. Y después cada 10 minutos, ¡puf! Qué bueno dormir con vos, tan rico. Yo le digo, ¿dónde huela ese celular, papá? No, no, pero aquí tenemos... Hombre, ¿para qué pones 10? Pones una sola y te despertas a esas. No es como mejor. No. Tenemos unas cosas que vamos a vender aquí que se llaman las alarmas. ¿Cierto? Y está la primera, ¿cierto? Está al nivel alarma normal. Lucho. Esa es para que se despierte normal. ¿Cierto? Usted dice, se está acabando esto, desperté en Afganistán. Sí, sí. Vamos a tener otra alarma que es nivel 2. Despierte ya o lo mato. Oye, despierte, despierte, lo pico en pedacitos y lo tiro al río. Pila después, despierte después. Oh, se lo advertí, se lo advertí. Esa es rápida. Y tenemos ya la nivel donde... Esta es para como vos, los que se duermen y necesitan despertarse obligados. Póngale, Vera. Despierta, os sonará un disco completo de Ricardo Arjona. Con eso ya usted queda listo y preparado. Ahí los tiene. Los que los quieran adquirir, las vamos a subir a redes para que se despierten rápidamente. ¿Listo? Oyeron, para ustedes que se duermen. Vean usted, señora. Y recuerden que ya tenemos... ¡A piso 21 ya viene! Hermano, hay una sesión aquí, Juan D, que se llama El reto. ¿El reto? El reto. Es una señora espectacular. Es un reto espectacular que tenemos. Perdón, es que una señora. Una señora es usted. Me tiene usted connubilado. Es un reto que tenemos y es periodístico. Como vos sos presentador, ¿cierto? Vamos a ver, sos presentador. Entonces, vamos a presentar un noticiero que se llama Suso News. Suso News. Suso News, las noticias de Suso. Muy original. Y es muy difícil que de las cosas más difíciles, a mí me dijo Jorge Alfredo y varios periodistas, Vicky Dávila, que también estuvo acá, que es muy difícil uno leer. Gracias por ponerle este cosito. La próxima no se lo pone. Es muy difícil uno leer en el teleproster, ¿cierto? Ajá. Y no equivocarse o, por ejemplo, sin gaguear o, por ejemplo, decir cosas que uno no está de acuerdo y tener que seguir. Eso es muy duro, ¿no? Sí, sí, sí. A usted lo veo que a veces le pasa. Sí, eso es verdad. Eso pasa que uno conserva. Y lo otro es que vos tenés un estilo que es caminar hablando. Sí, sí. Si no, bienvenidos ahí. No, imagina. ¿Eso es para marear a la gente o para qué? Sí, sí, distraeros. O sea que... Pero es una técnica, ¿no? Sí, claro, claro. Eso se llama walk and talk. Walk and talk. Para que sepan. Walk and talk. Yo tengo unos walkie-talkie, pero el walk and talk... Entonces, hermano, nos vemos allá. Mira, mira cómo nos vemos. Ajá, ok. Mira cómo nos vemos. Locho. Un, dos, tres. Comenzamos. Buenas noches. Bienvenidos a Suso News. Bienvenidos. Lea, lea, lea. ¡Albira! Atención. Se le informa a toda la comunidad que las palabras desenguazanillador y esternocleidomastoideo hacen parte del nuevo diccionario de la Real Epidemia de la Lengua. Se anuncia que a partir... Se anuncia que a partir de la fecha entra en vigencia la placa para las fechas en todo el país llamado feo y placa. Si ustedes son feos y feas, tengan en cuenta lo siguiente. Bogotá, no salen los feos lunes y jueves. Medellín, martes y viernes. Cali estarán sin feos viernes y sábado. Barraquilla, luznes y miércoles. Las demás ciudades deben esconder a sus feos toda la semana. Si usted es feo y salen los días de feo y plazca, se le impondrá un comparendo pedagógico por contaminación visual. Noticia de última hora. La esposa de Juan Diego Alvira ha declarado su amor por... ¡Con postura! ¡Con postura, Juan Diego! Ha declarado su amor por suso. Una irresponsabilidad. ¡No improvise que eso lo dice ahí! ¡Diga! El PASPI y después del programa le pedirá el divorcio a Juan Diego Alvira. Noticia en desarrollo. Un hombre fue víctima de maltrato familiar. Su esposa le escondió el control remoto, le revisa el WhatsApp y lo obliga a tener sexo con él todos los días. Atención, llega un nuevo presentador a Noticias Caracol, pero como ya hay muchos, tienen que despedir a uno. ¿Adivinen a quién? Su nombre empieza por J. ¡Con postura, Juan Diego! Y te recordaremos con cariño, Juan Diego. ¡Atención! En el barrio Carambolas, tres bandas fueron descubiertas mientras tenían relaciones con una negra en bola en un billar. Ah, no, no, perdón, leí mal. Un hombre fue capturado por robarse una bola negra de un billar a tres bandas y salió de Carambola. Y hasta aquí, Suso News, donde la noticia es usted. ¡Un aplauso! ¡Bueno, felicitaciones! Le tengo un resgalo, papá. A ver. Como a usted le gustan las cosas buenas, vea, le tengo esto. Ahora, destape, destape. Destape. Mire, esto se destapa de esta forma, que yo no sé. ¡Ay, de aquí va! ¡Lo destapamos, hermano! ¡Empanadas, hermano! ¡Empanadas! ¡Deliciosos! ¿Que te gustan? Sí, sí, sí. Para el desayuno de empanaditas que le gustan, entonces ahí lo tiene. Esto es para usted. Muchas gracias. Es el fiambrecito suyo para que coma empanadita. Recuerde... ¡Hombres susos! Y qué vaina, hombre, que lo vayan a sacar. ¡No me entiendan! ¡Un aplauso para Juan Diego! ¡Gracias! ¡Juan Diego! Muchas gracias. Muchas gracias. Yo estoy detiendo. Hombre, encantado de estar acá. Encantado de estar acá. Vamos, vamos, yo lo acompaño, hombre. Yo siempre acompaño a toda mi gente. Gracias. Por allá, por allá. Siga tranquilo. Y para los que no saben... Hoy vamos a tener a Piso 21. ¡Venga, para acá, venga, venga! Ahí viene... Llevelo, ahí. Ponte adelante, ponte adelante. Venga, acá. Sí, muchachos. ¡Muy, muchachos! ¡Muy, muchachos! Bueno, muchachos. Bueno, muchachos. Medesitos. Sientaos, que vamos a llamar a la lista. Oh, my God. A ver. Oh, Margot. Margot. Pablo Mejía. ¡Presente! David Escobar David Huertas Juan David Castaño Para que nos organizamos, el que quiera hablar, levanta la mano Y si no, pena ¿Qué quieres decir? Porque ellos en la sillita y yo acá aparte Porque tú eres un chico distinto Tú eres una persona especial Bueno muchachos, no, pero vamos bien, vamos bien ¿Quién va a responder esta primera? Hay muchas cosas para recoger fondos, señores Ustedes tienen una que se llama Latimatón ¿Eso es qué? Para recoger fondos Lo que pasa es que cuando empezamos nuestra carrera Estamos hablando, eso fue el primer año Nos invitaron a una gira Nos vivimos nosotros en carro pues con ahorros Todo claro, es la primera vez que salíamos como grupo Llegamos, nos dijeron se va a presentar tal artista, tal otro Esa es una discoteca aquí en esta ciudad Y nosotros, ah bueno Llegamos, no hubo artista, no hubo nada de eso Era una discoteca, un género muy distinto al nuestro Tocamos y al final, bueno muchachos, muchas gracias Era de noche y nosotros sin hotel, sin nada Otra vez para Medellín ¿Cómo así? ¿No les pagaron? Y nos pasó varias veces Miren, miren Este es el sapo del salón Este es el sapo del salón Este es el sapo del salón Siempre nos pasó lo mismo ¿Sabes qué pasó? Pero cuidado Era la primera vez que hacíamos medios La primera entrevista Y no nos dejaron cantar la canción Sino un villancico ¿Astiquete? ¿Aprendió? ¿Puedo, puedo? ¿Sí estás lindo? Venga para allá, pollo ¡Qué hermoso! 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 No latimenos, no tumben a los artistas, hermano ¡Párete, párete, párete, párete ¿Ya están bien? ¿Ya están bien o no? Sí, sí Ah bueno, eso está bien Nosotros les pagamos para que vinieran bien Bueno, vamos a la siguiente pregunta Vamos a la siguiente pregunta No me calienten Muchachos, una pregunta ¿Ustedes tienen novia, tiniebla, amante, machucante, casual, esposa, amigovia, amiga con derechos, refrigerio, pico y placa? ¿La de pico y placa es la de 5 a 7? Ahí si no lo veo levantando la mano ¿Qué relación tienen ustedes? Yo soy casado ¿Casao? ¿Cierto? Bien Hombre, un hombre de familia, hombre, hogar, responsable Yo tengo novia, yo tengo novia Sí, ah bueno, no la nieguen, no la nieguen ¿Vos tenés novia? Felizmente novia Sí Y velo Me encanta este galán, este galán de joven ¿Tú qué tienes? ¿Tiene un perro? Soy muy joven Este es el que está en varias pisas De tío, no venga a ver cuál es No, pero para que no es pagatiza Es bueno saber, es bueno saber quiénes están libres, quiénes no No, mentira, estoy saliendo con alguien Pero todavía no lo hemos oficializado Ah bueno, bueno No, no la podemos negar Oh bien De esta de la casa Oiga, amiga No, no, no Ay, María No, María No lo alegaron Muchachos, tenemos una sesión que se llama Mis Favoritos. Mis favoritos. Ojo, aquí tenemos Pablisto. Pablisto. Pablisto, es verdad, es true o es false. Que cuando eras chiquito, dijiste, me llamaba a poner un gorro de Peter Pan. Sí, es verdad. Lo que sí que es verdad es que lo pasas. Sí, ya sé. Había un show de Disney en Sobrehielo, en Medellín. Y entonces yo fui al show y era de Peter Pan y yo quedé traumatizado con el hombre. Y me compré un gorro de Peter Pan y por allá, pues, cuenta la historia que me iba a tirar por la ventana a volar. ¿Con el gorro de Peter Pan? Sí, sí, sí. Ay, tan animado. Esa historia no nos la sabíamos nosotros. No, 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 no. Pablito, con esa carita y ese gorrito. Pero que se quite la gorra, pues. Yo me veía lindo. No, 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 que se ha ido la moda. No, 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 interpresión. Usted también debe saber datos. Me importa. Parque, profe. Sí. A usted gusta tocar la guitarra. Claro. Y pintarlas también. Sí, señor. O sea, como esta. Parque, abajo dice Juan David, sí o no? No, aquí. Ahí. Sí, Juan, vea de aquí. El grupo de apartamenteros de Susos Show. Esto está sospechoso. No, venga, le cuento la historia, pero venga, pues, para que se vea bien tierna esa historia. Ay, Dalí. Es que mira, cuando yo era pequeño, yo iba a una iglesia con mis papás y ellos me compraron una guitarra de estas y yo me paraba al lado del guitarrista y yo era mirándolo. Ya a tiempo después, más grande, me regalaron esta, pues, y yo cogí como de hobby. Mis guitarras viejas yo no he botado ninguna y todas las he pintado, les he hecho caricaturas y eso, y las tengo allá en la casa colgaditas. Un aplauso para él. ¿Oíste? Dile, ¿qué sabes vos de esto? ¿Esto qué es? Ah, qué belleza, ese fue el primer premio que me gané de canto, yo creo que ahí empezaron los sueños. Aquí dice, colegio San Ignacio, sección infantil, quinto festival de la canción, ganador absoluto, preescolar, octubre 5 de 1994. Yadne, ¿vos cuantas canas tenés? Eh, nada, yo sé para dónde va la vuelta, yo sé qué tiene por ahí. Vea, mil caras. El niño de las mil caras. Con razón en estos días estaba buscando eso para conquistar a una niña, para mostrarle mi pasado. ¿Y quién te hizo eso? Y no apareció. Pero atrás, atrás está una cara, atrás del todo. Es un regalo que me dio mi mamá y mi hermana cuando me gradué del colegio en once. Proyecto de vida. Se llama Proyecto de Vida. Entonces es mi biografía desde el momento de once atrás. Y al final aparecen como unas cartas de todos los seres queridos. Pero ¿qué es esta belleza? Y yo me acuerdo que mi mamá le pidió el favor a Piso 21 en ese momento porque ya existía Piso 21 y Piso 21 no quiso. La cochina envidia. Aquí tiene, hombre, qué belleza estos detalles, están bonitos. Un aplauso para ellos. Pase. Me dijeron que usted era muy tenso. ¿En qué? Depende. Que para armar cubos. Ay, no, pero no me pongas ahorita eso, hombre. Vea, tome. No, no me pongas. Ay, no, mientras vamos comenzando. Mientras el cubo ya está listo. No, usted lo puede ir a armar. No, yo lo desarmo. Venga, pues ahí. Gracias, producción, por tenerlo listo. Vea, lo tiene. Qué belleza. Venga. Voy a intentarlo. Bueno, mientras usted está ahí. Salí de uno. Bien, bien, bien. Muchachos, vamos a una cosa que se llama Los Regalos. Los Regalos. Son muy importantes. ¿Cómo así? ¿Y no está musicalizada? No, no. Tengo este regalo para ti. Ay, pero... Ábrelo, ábrelo. Muchachos, hay regalos. Brutal. Mírenlo, vea. Eso me conoce, eso me conoce. Vea, vio. Din, te tengo un regalo. Te lo voy a decir. La primera, pero yo te lo doy si me dices ¿Por qué hablas dormido? Es muy real, es muy real. Él habla dormido, ¿cierto? Sí, muy real. Él tiene unas historias que yo sufrí. Dormido, o sea, él está ahí dormido. Ah, no, que tiene... No, es que al principio, cuando empezó Piso 21, no teníamos presupuesto para cada uno en su cuarto. Entonces, digamos que... Pero éramos dos y dos. Dormíamos dos y dos. En algunos casos nos tocaba dormir en la misma cama porque, digamos, si nos prestaban un apartamento... ¿De un amigo? De un amigo y habían dos camas. Entonces, ellos son más desorganizados. Y nosotros somos más organizados. Más organizados. Sí, sí, sí. ¿A quién le creen? ¿Cuál creen ustedes? Sí, no, se ve, se nota. ¿No más desorganizados ustedes dos? Pues eso, nosotros somos como más viejitos y no podemos dormir con el televisor prendido. Entonces, ya... ¿Qué es eso? Entonces, este man y yo, un día estábamos ahí, eran las tres de la mañana, y un momento otro este man me cogió la cara con los ojos volteados, gritándome así... ¡Estaba poseído! Y yo era así gritándole, así... ¿Qué pasó? Y yo así... Y él así... Y con los ojos para arriba. Y un momento otro tan se acostó y me dejó a mí así... Te dejó hablando solo. Y me dejó eso, pero... No, y desde eso quedó así. No, me encanta, me encanta que todavía no. Usted me explica, yo le voy a dar esto, ¿cierto? Aquí, tome, este es su kit para usted. El kit... El kit a mí me fue demasiado bien. Es un extintor con una candelita. ¿Para qué? ¿Usted qué era lo que quemaba cuando era chiquito? Yo cogía papel higiénico, hacía bolitas, les dejaba cola, las prendía y las tiraba. A mí me parecía eso muy curioso. Entonces, un día cogí, hice una bolita, y entonces, para ver como... el efecto que ocurría, lo hice en el chute de la basura. No. Desde el piso 10. Entonces, cogí, prendí, y ¡fum! Y yo, uy, qué nota que ¡bum! ¿Qué nota que... Eso es lleno de gas. Eso es lleno de gas por toda la basura. ¿Y si un incendio yo se rezo ahí? Y yo no sé. ¡Ah, no, no, no! No, pues por eso tenemos aquí esta vaina, hombre, para que te vaya bien. En verdad lo puedo utilizar acá. No, 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 no. No. No, que no vaya a quemar las cosas. No aprendió en el chute. Él es muy impulsivo. No, no, ya, está aquí. Duerma, duerma y hable. Duerma y hable. Duerma y hable, duerma y hable, ya. Duerma, duerma y hable. No, 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 no. Tranquilo, usted tiene esto. Ay, ay, yo sabía. Este es el regalo para usted, Yannis. Este regalo sí está brutal. Este regalo... ¿Cómo así? Bueno, sí, o qué brutal es bueno. Sí. A ver. ¿Quieres que me... Vas a tocar eso. ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? ¡Bravo! A usted le tengo un regalo. A ver. Venga. Pero... Dejeslo ahí. Por ser de soltero. Por ser de soltero, parce. Pero si me enseña... Venga, en serio, échense agua, muchacha. Si me enseña pasos de breakdance. Pero venga, para acá. Ah, güey, no, güey, no. Vamos a ver, toma la cosa. A ver, primero. ¿Vale? ¿Cómo bailamos? Vale, para él, usted. Vale, vale. Y nosotros íbamos a hacer barra. No, no, no. Vamos a también decir que a los dos. Vamos a decir como... No, no, mira, te voy a decir una cosa. Cuando nosotros estamos con piso 21 en el show, se hace una pelea... The breakdance. The breakdance. The breakdance. The breakdance. Breakdance. Mira, este breakdance. Entonces, está así tan... Pasito. No, eso no se me da mucha idea. No, eso no se me da mucha idea. ¿Haga algo? ¿Haga algo? Pues para ti me quito los zapaticos que están lisos. Eso, yo también. Maldita sea. Vamos, fíjame. Oh! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Vale! ¡Venga! ¡Venga, vale, vale! ¡Venga! ¡Ahora es que vas a dar algo! ¡Y no termino así! Eso, eso, va, va. Va. Ya lo que le va a regalar No, 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 me digas eso Porque el regalo es nuevo y el de nosotros es viejo Bueno, mientras yo le explico a estos resentidos Eh, espérate Y en verdad a mí me regalaste una candela Voy a comerciar y me te lo explico a ellos Ya regresamos con el de Suso Show ¡Señores! Recuerden que estamos con Piso 21 Vamos con eso, aunque ya, pero la tiene que solucionar Usted me armó el cubo o no Pero usted no me, vea, le armé esta capa, la primera corona Y ya usted me interrumpió Bueno, listo, siga usted y se lo regalo Mira, cuando lo arme lo suben redes Aquí ya no Sí, aquí ya no, mío, esto ya se acaba el programa Muchachos, vamos con el reto Se llama, síganos la corriente Uno de ustedes no va a participar No, espérate, digo, ¿quién es que usted sirva? Yo, yo voy de frente a mí ¡Varón! 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 ¡Venlo, velo! ¡Aquí en la quinta! ¡Venlo! No, pues Uy, usted no está subiendo la energía Bueno, la cosa es así Vamos ya, yo ya la explico Yo digo la pregusta ¿Y yo presiono a qué? Cuando se pongan verde Presionan, ¿cierto? Y el que gane, ese responde Listo No es fácil, es fácil Tengo nervios, tengo nervios No, no, Pablo, no No, 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 no No, no, no Lo que no había explicado Es que si responde antes de tiempo Lo es calambra ¿Cómo se llama el palito de la ñ? Un apóstrofe, no No, virgulilla, perdió Oh, my God Siga, siga Siguiente Suave, suave ¿Cómo se llama el primer álbum El de Piso 21? No, pero Pero, hágale Hágale, cójalo Hágale, hágale, pues Ahí Pero, hágale Pregunta No, no sé cómo es ya Pero ya, ya que me cogió la luz ¿Cuántos Grammys se ha ganado Piso 21? Ninguno, pero ha sido nominado Y los ganará Listo Venga, como usted no participó Y no le han dado regalo Ustedes, organícenme esto Que vamos a desacantar Te voy a regalar Estos Son dos divis de Suso Para que tenga usted Y una agendita Eso Bueno, Suso ¿Y cuál vamos a cantar? Bueno, les cuento que estamos de lanzamiento Estamos con nuestra nueva canción Besándote La quieren escuchar Así que, eso En Desusos Show Piso 21 con Besándote Dime si escuché Me llegó el rumor de que estás sola Y yo también Yeah Y yo lo noté Cuando cruzamos la mirada La noche se puso interesante Un poco ardiente Dime si quieres conmigo Como yo quiero contigo Y si así lo quisimos Vamos a darle sentido Dime si quieres conmigo Como yo quiero contigo Y si así lo quisimos Vamos a darle sentido Tú besándote Pa' que no te sientas sola Quédate mirada Y nosotros somos Y yo metí uno Hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Gracias, escuché The Sousa Show 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 The Sousa Show